... Hoy ponemos algo más que el talento del 10 en escena, una vez más Pedro Guibergis en la intimidad de su hogar, el volante académico en la faceta que más valora, en una familia que tiene la pequeña Milagros, su centro de mayor atención en estos días. Sigue siendo bebé, pero de un bebé de 10 meses, que ya repite muchas cosas, que aprende cada día algo nuevo, y eso sigue emocionando más que ganar o peor en partido. El 10 tiene clase, también fuera de la cancha, y le pone su firma a cada respuesta. El 10 está identificado con el buen fútbol, con el que tiene que manejar los tiempos, las pelotas paradas, y ser bien, desde mi punto de vista, el equipo más popular de Bolivia, es difícil porque hubo 10 que realmente dejaron historia en Bolívar. Por eso yo soy consciente que no voy a quedar en el recuerdo de la gente, en la historia, pero en el frío papel del Bolívar, creo que me ocuparon un buen lugar, por lo que logramos el año pasado, sobre todas las cosas. El 10, el más mimado del fútbol, desde el legendario Pelé, o el inolvidable Diego Maratona, o tal vez desde tiempos remotos, el 10, el bendito 10. Todos llevamos el 10 dentro, el 10 dentro de cada uno. Yo, oportunamente, había comenzado jugando a posición de 6, lo que allá en la Argentina le llaman el 5, donde juega Rubén Tufiño, o Lindbergh Pizarro. Y, bueno, un técnico me dijo que, primero por físico no podía jugar ahí, y después me dijo que era más preferible que juegue de 10. Así que, bueno, comencé a jugar en ese puesto, gracias a Dios. Me fue bien, me fue mal, pero siempre tratando de identificarme con el buen fútbol, tratar de, siempre fue mi característica, tratar de jugar de primera, tratar de encontrar los huecos para dar pase al gol. Y, bueno, trato siempre de no salirme de esa línea, tratar de rendir dentro del grupo con mi estilo de juego. Las decalilas de arena están marcadas, en una carrera con páginas de gloria y también de frustración. Llegué a Bolívar, a Bolivia bien. Primero porque encontré un equipo armado que le faltaba un 10. Encontré dos delanteros rapidísimos como Cárdenas Galindo, así que realmente fue bien en Víterman. Y después aquí en Bolívar también, no puedo quejarme ni renegar. Me fue mal un año en gimnasia y tiro de salta, que habíamos ascendido a primera, jugábamos contra todo, y bueno, nos tocó descender ese año. Ese año, por ahí en la parte individual, no tan mal, tenía partidos interesantes, pero a la hora que te va el descenso se van todos. Todo el mundo me decía, no, vos has jugado bien, seguramente te lo llevo a otro equipo. No pasó eso. Cuando se hunde un equipo, se hunde todo el mundo, no se salva nadie, no hay salvadores. Y esas son las enseñanzas que te deja el fútbol. Y después, en Ecuador, no me llegué a adaptar como yo hubiera querido. Tuve seis meses, el equipo, sobre todo el club, yo estaba pasando por un periodo de transición donde había muchos juveniles, éramos dos, tres nada más, gente de experiencia que había tenido un roce, y tuvimos la mitad de tabla para arriba. Es como si Bolívar tuviera la mitad de tabla, es un fracaso, porque Barcelona ya sí o sí tiene que pelear el campeonato. Un par de años más en el fútbol, es lo que dicen sus planes. Sin embargo, la última palabra no está dicha. Nunca he soñado ni he pensado hacer un partido de despedida. Si me hubiera quedado en Salta, en gimnasia y tiro, que tuve ocho, nueve años, puede ser. Porque uno hubiera comenzado profesional ahí, hubiera terminado. Pero ya al cambiar de país, de equipo, uno ya se va haciendo la idea que no. No, aparte nunca me gustó un partido de despedida. Tratar de darle al fútbol lo mejor que tenga hasta el último momento, y cuando yo vea que me cansa el entrenamiento, o que comienzo a renegar por cosas que antes no lo hacía, seguramente daré un paso acostado, y bueno, dejaré el fútbol, que tampoco no está muy lejos. Después el fútbol plan B, y no técnico, por favor. Mi carácter no es el mejor para ser técnico, y tampoco me veo en esa profesión. Por ahí, si alguien me pide ser un ayudante, un ayudante de campo, o tratar de darle equilibrio a un técnico, o dar mis opiniones, lo podría llegar a ser. Yo, por ejemplo, creo que Mauricio Soria, que estamos hablando recién, puede llegar a ser un buen técnico, porque ve bien el fútbol, y tiene el carácter que se necesita, tiene la disciplina que se necesita, y por ahí necesito un ayudante de campo como yo, para equilibrarlo, para tranquilizarlo. Pero bueno, son cosas que uno la va pensando, y el primer objetivo es tratar de hacer otra cosa, y después, bueno, si uno ve la posibilidad de seguir en esto, o enseñar a los más chicos, que también es muy interesante, lo podría hacer, ¿no? Una decisión si está tomada, el argentino se queda, con argumentos que hablan de lo bien que está en Bolivia. Voy a quedarme en Bolivia, tratar de vender lo que tengo, para tratar de comprar la casa, y después, ser feliz con la familia, que los hijos siempre traten de tener, no lo mejor, pero lo que haga falta, lo que sea necesario, y, bueno, para esas cosas, el fútbol, te da, uno que tiene que saber también invertir y cuidar, y, ser feliz y aprender inglés. En el final, un episodio con triste final, pero que pinta de cuerpo entero, a un caballero del fútbol. El Salta era bien conocido, después de ocho años, de llevar el equipo a primera, este, hubo un chico que una vuelta, me había pedido una camiseta, y, bueno, como uno, algunas veces siempre dice, ya, 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 todo eso. Entonces fui, y saqué la camiseta, y se la di, se la firmé, y fue el chico más feliz del mundo. Después el padre me vino a agradecer todo, había sido que el chico tenía cáncer. Y al, de esto había, habrá pasado dos semanas que yo le di la camiseta, y, lamentablemente, falleció el chico. Y me fueron a buscar a la casa, la madre, el padre, a agradecerme, por esa firma, que lo había hecho feliz al chico, que él había, hasta el último momento, había querido morir con esa camiseta, con la firma, de su ídolo. Y son cosas que a uno le, le queda grabado, y, y realmente uno dice, pues, por una firma, este, por ahí puede hacer feliz a un chico, ¿no? Los grillos del monte, que noche me vieron, dicen que en luna llena, he de encontrar mi desvelo. Yo nunca te olvido, por siempre te quiero, pensar de tan cerquita, se me fue la... tan lejos. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!